Aquí continuamos con la cita de oraciones interrogativas en tiempo pasado. Si quieres citar una oración interrogativa en tiempo pasado, se conjuga así, no importa si el predicado es verbo, adjetivo, ida o anida, se conjuga de misma manera. Aquí vemos con las palabras, como ya sabemos que en el tiempo pasado siempre utilizamos una de las decidencias que indica el pasado, ad, od, yo. Dependiendo de tipo de la raíz, utilizamos una de estas, en el caso de kada utilizamos ad. Entonces, kan, niña, gu. Mok, da, utilizamos od, mog, niña, gu. Jak, da, con ad, jag, niña, gu. Kuda, od. Entonces, kon, niña, gu. Siguiente, ida, utilizamos od. Entonces, muri, od, niña, gu. Que, ida, utilizamos od. Delante de ida, la palabra termina en vocal, por eso la raíz i, junto con la decidencia od, se contraen en iot. Así, que, od, niña, gu. Ahora, anida, también utilizamos od. Por eso, muri, ani, on, niña, gu. Que, ga, ani, on, niña, gu. Ahora, practicamos la conjugación en tiempo pasado. Vamos al video ahora para conjugar estas palabras. Bueno, ahora vemos las respuestas. Muy bien. Ahora continuamos con unas oraciones. La pregunta original es. ¿Moh, mo, go, so, yo? Para citar esto, cambia. ¿Moh, go, so, yo en mo, go, so, yo en mo, go, n, ya, gu. Sara, ga, mo, go, n, ya, gu. Mur, so, yo. Ana, ga, ga, so, yo. Y ahora, ga, so, yo, cambia por. ¿Gat, n, ya, gu. Para citar indirectamente. Sara, que, n, ya. G谷 Innovando atrás está interesante. ¿ milli lights en mi día pagando? para citar esta la ción ahí. ¿Para citar esta oración aquí? ¿Gató? ¿Quió al día pagando? ¿Quió al día ai? ¿Quió al día gu. Sara, que,� cardi…" Sara, que, ejército Wualdador melee estánosis. Y yo en mi casa. ¿Quién vino en 주овал? ¿Dip нравится? ¿Quién ruido?¿Quién schedule? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿6?" ¿Quién dinero está...?no yo en tu sistema. Sara, que, Mirada en tu context al estudio. Ahora completa las oraciones con cita indirecta. Pausa el video ahora para hacer los ejercicios. Vemos las oraciones completas. ¿Hacim 먹었어요? Citamos esta pregunta. ¿Igol 누가 그렸어요? ¿Igol 누가 그렸느냐고 물었어요? ¿Igol su forma contraida? Y luego la partícula se contrae en real así. Así se usa en la lengua coloquial muy comúnmente. ¿Cuál es la siguiente? ¿Partiga 재미있었어요? Citamos esta pregunta. ¿Danieli partiga 재미있었느냐고 물었어요? La última. ¿Cuáni 전에 경찰이었어요? Citamos esta pregunta. ¿Danieli? ¿Cuáni 전에 경찰이었느냐고 물었어요? Muy bien. Practica la conjugación otra vez para poder conjugar naturalmente. En la próxima parte continuamos con el tiempo futuro. Muchas gracias. 다음 수업에서 계속할게요. 감사합니다.